El carro plomo se estacionó afuera de la vivienda. Una pareja pretendía entregar un encargo a la propietaria del inmueble, pero apareció el carro de alta gama. Con toda la tranquilidad del mundo, los delincuentes se parquearon junto. Descendieron y fueron directo a los ocupantes del otro automotor a robarles. Uno de ellos hizo de campanero mientras se consumaba el atraco. Pero bajaron a los afectados del carro y ya nada se pudo hacer. Yo tenía que recibir un llavero que me iba a entregar la señora. Y como yo estaba demoradita en bajar, bueno, entonces cuando bajé ya los habían atacado a ellos. A quien llamaremos Laura en medio del nerviosismo nos explica que vio todo. Cuando yo bajé les vi que habían estado con armas, pero nosotros no logramos, cerramos la puerta y no... Pero a las dos personas sí les robaron los celulares y, bueno, pocas cosas. No es la primera vez que le ocurre algo parecido. Hace unos días tuvo un episodio muy particular. Pero esta vez sí me atacaron. O sea, abrieron aquí el almacén. Y no pudieron robar mucho. Porque enseguida les tiramos cosas de arriba y entonces se fueron corriendo. En la Diego de Vázquez, norte de Quito, saben que esta modalidad no es nueva. Los locales comerciales se han convertido en los preferidos para los zampones. Juan tiene un restaurante. Debe trabajar a puerta cerrada porque no quiere pasar por lo mismo otra vez. Aquí pasa cerrado siempre. Y la mayoría de los locales. Llega un comensal, le abren y cierran... Y cierra la puerta, saca. Hace un par de meses le vaciaron el establecimiento. Se llevaron las cosas combustibles, el arroz, el azúcar, esas cosas. Tanque de gas. Tanque de gas. La policía sí va por la zona, pero no es suficiente. No saben qué más hacer para que todo esto, que llaman pesadilla, acabe de una vez por todas. Informo, Marilyn Jaramito.